Te incorporaste ya a la Sub-23, le dices el sí a El Salvador. ¿Qué sentís ya de tener puestos los colores azul y blanco? Bien, muy feliz, contento de estar aquí con el grupo. Mañana veremos cómo empezamos con el grupo, a ver si incorporamos un poquito con el balón, un poquito de conocer los compañeros, el míster y tal. Entonces muy contento, un poquito cansado, pero bueno, listo para viernes. Pues bueno, sobre todo una victoria. Una victoria, luchar, correr el equipo. Mira, al final yo no soy nadie, soy como los otros jugadores. Somos un equipo único y hay que trabajar todos juntos. No hay un individual ni nada. Aquí estamos para ganar todos juntos y lograr un sueño que por este país sería fenomenal. Entonces esto es lo que nuestro primer objetivo es ganar los partidos, tres puntos siempre y a luchar. Sí, por toda la afición lo agradezco mucho, apoyándome siempre, hasta en España también. Entonces muchos mensajes por Instagram, por privado, lo que sea. Lo agradezco mucho. Lo siento mucho en el corazón. Entonces voy a dar para ustedes mi corazón al país y por el azul y blanco. Gracias. 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 Gracias.